Y se hace en supositorio de glicerina. Se y pesan las materias primas. Calentamos la glicerina en baño maria hasta que se funda. El glicerol ablanda las heces y estimula el movimiento intestinal. Removemos bien. Se y mezcla el sodio estearato excipiente. Lo mezclamos bien. Rellenamos los moldes y esperamos. Ya está listo pero que te lo metas por el cubo.